Para mí que el año arrancó con una maldición histórica para los Estados Unidos y para toda América, en especial, que es el desalojo de Trump de la presidencia de los Estados Unidos ratificada en las maniobras del Partido Demócrata y de la parte de los reinos, los repúblicos solo de nombre, encabezados por el vicepresidente Pence, que se fueron a coligar allí al Congreso y particularmente a la Cámara del Senado para impedir el reconteo de votos, la certificación de los votos y montaron ese hecho aún del asalto al Capitolio. Eso es una estafa gigantesca de tamaño histórico, de consecuencia histórica. Impiden que se demuestre abiertamente que no había tal certificación en la mayoría de esos Estados por parte del Colegio Electoral y quedó establecido entonces que Trump era desalojado el 20 de enero, o sea, dentro de seis días, hace un año exactamente, y a partir de allí empiezan todas las consecuencias posibles para el mundo. Miren ustedes, salió Trump de la presidencia, para tomar un solo ejemplo, salió Trump de la presidencia e inmediatamente abandonar Afganistán, tropas que tenían allí 20 años, en desorden total y completo, ¿qué originó? Bueno, véanlo ahorita. Estalló el Tajikistán, Kazikistán, uno de los tanques esos que son 5 o 6, el Tajikistán, el Tajikistán, el Afganistán era el primero de esos tanques, cayendo el Afganistán que había sido una zona bajo ocupación soviética 20 años, y luego 20 años bajo ocupación norteamericana, la estabilidad de toda esa zona del mundo quedó en un tembladeral. Kazikistán es una república más grande que Venezuela, y tango más productora que Venezuela en muchos, sobre todo en gas natural, etc. Se le ocurrió el disparate a la familia allí dictatorial de esa república, de lo que era la Unión Soviética, y quedó como república independiente, pero asociada, de hecho, a la mayoría rusófona, o rusófona, no sé cómo decirlo, de la población, y que, bueno, pues tiene vínculos estrechísimos con Putin, etc. Bueno, al estallar Afganistán, salieron los norteamericanos, empezó a temblar toda esa zona del mundo. Por eso Rusia interviene para contener los daños, control de daños, en su propia frontera. Miran ustedes cómo todo está conectado en este mundo.